si hombre qué raro qué pasó qué pasó pero este que comió pero este que te iba a decir pero no se ha tomado ni una pastilla o algo tal vez algo le hizo mal pero cuando uno tiene empacho se siente o sea le dicen a uno este tengo a uno le dicen mira vos tenés qué te preocupa porque la china dijo pero ahorita vengo a mí se me hace mal decirle yo te voy a acompañar porque es ilógico pues ajá es ilógico y después y después me dijo después me copa la cara que tendrá la china mejor voy a ver dijo para decir que porque te preocupa o sea está bien preocuparse por alguien pero como que como que tu cara ya ya mero ya está pálido está neco para la cara que me imagino que entre algo hay entre los dos pero porque te preocupa o sea que está bien por cualquiera de ustedes porque te preocuparías por la marta si ella se no pero mira pues así está bien pero en el sentido de que acá pues ella imagínate de que saber que puede ser wey y si van a tener una bolsa de agua pura pero algo también aquí tengo ficha ah tiene ficha ahí ah wey sí porque este porque tampoco le podemos dar cualquier pastilla como para este no se sabe que es lo que tiene no se sabe que se había tomado agua entonces ella me dijo que no pero igual este yo la vine a ver y mira está echándola sí pues cierto vos ah ya traíse el agua pura pues sí pero este pero te digo de que no podemos este meterle cualquier pastilla es mejor darle un poco de agua porque no puede tomarle cualquier pastilla es mejor que uno sabe lo que tiene ajá es lo que tiene verdad porque saber que le hizo a aquel también toma 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 yo creo que ¿Pero por qué te maleas, pues, güey? No me males, que hay que ratos él viene con esa... Pues sí, la mera de verdad, vos. O sea, que le hiciste por eso que te calles mal. Pero, Tomás, ¿qué sabes de ellos, pero cómo está eso? ¿Has visto algo sobre ellos? Pero así se andan, ¿verdad, vos? Entonces ya uno se imaginaba. O sea, de que yo soy amigo de nunca, o sea, de que... Tomás, pues, con un hombre tampoco, güey. No, hombre, con un hombre tampoco, güey. Pero, mira, pues, o sea, ¿pero por qué te enojas? No, o sea, yo no... Mira, pues, cuando una mujer andan bien pegadito, ¿verdad, vos? Te explico esto de que él de qué rato viene insultando a él. Pero nosotros bien pegaditos no andamos. Claro que sí, yo te he visto. No andamos bien pegaditos. Ah, mía. Yo le he visto. Él, vos, él todo lo compone. Los dos puntitos. Mejor se le verían de... No. Ya comportaste vos, porque así sin paja, güey, hay muchas chingaderas que vos andan haciendo. ¿Y te calles mal? Sí, ¿de qué rato viene chingando con eso, usted? Sí, sí. ¿Y te calles mal, la verdad? Sí. ¿Vos es la primera vez que lo haces, vos? Vos sabés que la verdad calles mal, vos. Toma. Pero a mí mejor debería ir a sobarse para ver que lo que tiene directamente con una comadrona. Porque, mire, pues el problema es de que si a ella le dan un purgante o algo, y si tiene otra cosa, le va a afectar. Otra cosa. Le va a afectar. Y ese es el problema, de que le va a afectar. Yo no sé qué tanto a qué le duele si tú, si eso fuera así. Yo creo que a él no le importa nada. Sí, exactamente. Porque igual yo creo que es vida ajena, vos. Entonces, es lo que tiene que preocuparte, es por su mujer. Hasta mañana. Y vos también te gusta, está traicionando a tu mujer, vos. Como va a ver. ¿Qué van a ver? Imagínense que ahorita, este... A él no le tiene que importar, vos. Yo creo que voy a decir que ahorita... Y si va a ser de vos, o sea, ese es un problema. El mujer le va a echar la supa, le va a echar la culpa a él. Hasta la calle pueden sacar tu ropita, porque... Pero como se sabe que no es así. Pues sí. Se sabe que no es así. Y si es así. Mire, pues, si es así, pues que sea así. Que pase lo que tenga que pasar, igual. Pero porque, mira, o sea, ahí es donde entra la duda. ¿Por qué decir si es así? Es que mira, para dejarlo callado a él. Porque, mira, ahí se tienen malos entendidos. Ahí es donde se tienen malos entendidos. Nosotros vivimos pegados todo el tiempo. Ahí es a la mujer, lo va a echar de ver ahí. Sí, él mismo le da la explicación. Y después le dice a ella. Aunque no es así, aunque no sea de él tampoco, pero la mujer lo va a echar más. Lo que pasa es que, él, si uno le dice no, no, él siempre va a seguir. Y él siempre va a la contraria. O sea, no sé cuál es el rencor que lleva siempre hacia nosotros. O tal vez, este, tomarle... Le parece atractivo a la china. Pero, mira, ve. Lo que pasa es que, tal vez, él no lo demuestra. Tal vez, por eso, la pelea. Tal vez, por eso, la pelea. Pero, mira. No, que él está tirando indirectamente. No, yo digo simplemente por las palabras que dice él. Sí, eso también, güey. Pero, porque, mira, aquí, ahorita. Él habla de piel, güey. Cuando la mujer mismo, ella dijo que él mensajeaba con un montón de mujeres. Entonces, ¿por qué? Ah, pero ella todavía no estaba conmigo. ¿Bien? ¿Y usted vio sus mensajes, güey? Ella contestaba las llamadas. Sí, contestaba las llamadas. Leía las ventanas. Ya ven, no es mentira. Ya ven, ya ven. Bueno, solo por hablar por teléfono. Y ahora vos lo tenés presente ahí, mira. Presente, pero no estamos haciendo nada. No, no, ya lo hicieron. Ya está, ya tú estás embarazada. ¿Y cómo sabe usted que yo estoy embarazada? Ahí le vamos a hacer la prueba, a ver qué pasa. Mira, ve, lo que vamos a hacer es mejor de qué, pues, este. Y de él va a salir el dinero, de que él va a dar el dinero para la prueba. Sí, porque él no se está mandando. Si él tanto anda hablando, él tiene que hacer el gasto de eso, para que él mismo se den cuenta con sus propios ojos de que no es así. Para que se le acabe eso. ¿Cómo crees que yo lo voy a pagar? Vos lo hiciste y yo voy a pagar. Toma, es cierto, es cierto, güey. Ahí sí, güey. Ahí sí, güey. Vamos a irle a hacer la prueba, dice. Entonces, tráigala, yo me la voy a pagar. Sí, igual. Yo le voy a hacer la prueba y yo la otro aprovecho. Por eso dice que uno, antes de hablar, uno se tiene que dar cuenta de las cosas, si es así o no. Qué listo, ¿no? Sí, güey. Qué listo. Si no, es que le está diciendo que ella está embarazada. Y si se le va a hacer la prueba, y la prueba yo creo que va a salir negativa. Pues sí. Sí, ella no está embarazada, pues eso, sí. Y si estoy, pues ni modo, ¿no puedo hacer nada? ¿Y si vamos a decir que sí? Pero imagínense que en el video lo están diciendo que ella... Es que aquí hay varias versiones, pero no sé quién dice la verdad realmente. No sé quién dice la verdad porque... Miren, pues, así de veras, los que saben la verdad son ellos dos, porque uno puede opinar y lo demás, pero ahí sí que en ellos está, si ellos dicen que sí ni no, o sea, solamente que se les haga una prueba de embarazo o algo, y ahí sí todavía. Ajá. Sí, hombre, lo que yo digo es que mejor la sobe en China por si está empachada o algo, o tiene algún malestar, mejor que la sobe. Sí, pero también acuérdate que el empacho también da... Ajá. ¿Cómo le dice? No sé si se burle. Ojalá que no lo vaya a pasar a él así. A to' malo. ¿Ese empacho te va a durar bastante, güey? Sí, a ver. Ajá, tú, madre. Sí, estoy durando porque todo mundo le está presentando... ¡De nueve meses! Ajá, tú, madre. Ya vio China, ¿cómo le dice? De nueve meses, chico. Sí, era que empacho pero hace nueve meses. Ajá, la china. Hasta la mujer, ¿ya vio? Sí, yo creo que él es estéril, por eso nunca va a embarazar a la mujer. Ajá. Es cierto que se generan dudas, se generan controversias, se generan muchas cosas entre sí. La verdad es que como es un grupo, uno tiene que, como Tomás capta todo, él no puede ver a este parado o sentado a alguien porque ya está cagando. O sea que eso es bien observador en ese caso, de una vez. Mira Tomás como te dice. Ya que a él le cae más por las verdades que uno le dice, por eso es. Porque imagínese que usted está diciendo que si está así, ¿qué le importa? No, yo sé que yo lo dije, pero como que dice que están embarazadas, ¿qué le importa? Si a usted no le conviene hablar también porque usted no sabe cómo va a resultar después. No muchachas, ya dejen de decir de tantas cosas muchachas, mejor vamos a sobar a la China de veras. Ajá, entonces vamos a continuar con eso. No.